Tenemos en línea a Diego Manfio, Vicepresidente Ejecutivo de Ingeniería CIMA, Sociedad Anónima. Bienvenido Diego, Lía Gelfi te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Contento de compartir esta información, acompañar a la municipalidad, esta gestión de gastón con Tardis, que bueno, desde lo privado, orgulloso de este Neuquén que tiene tanta riqueza y que muchos la podemos poner en valor. Yo estuve 15 días recorriendo y la verdad que me quedé impactada de cómo se está avanzando en todo lo que es inversiones y construcción desde clínicas, todos los sectores, más allá del distrito. Así que bueno, creo que el futuro lo percibí que va a ser muy importante. Diego, me gustaría comenzar presentando a nuestra audiencia qué es Ingeniería CIMA, para que tengan dimensión de qué empresa y qué unidades de negocios tienes, a qué se dedican. Bueno, cortito, Ingeniería CIMA es una empresa fundada por mi padre en el año 79, recorrió muchos caminos del mundo de la antragía, en el ámbito principalmente petróleo y gas, en un Neuquén que supo tener esta riqueza siempre de hidrocarburos en lo que se llamó convencional y hoy que es la muerta como principal, que se llama no convencional. Es tan no convencional que los pozos en el lugar de ser verticales son horizontales, no en otra dirección. Así que a veces los menciono así. Ingeniería CIMA desarrolla proyectos de infraestructura, de superficie, con clientes que son las grandes operadoras que invierten en la provincia de Neuquén, en Cuenca Neuquina, en realidad, la Cuenca Neuquina que abarca Neuquén, en Río Negro, sur de la Pampa, sur de Mendoza. Y bueno, ahí desarrollamos esta actividad de construcción de infraestructura, de superficie, junto con la operación, la operatividad de esta, en donde las empresas grandes necesitan a nosotros, los contratistas, que desarrollemos esta actividad como necesaria, como se lo llaman cuchillo y tenedor, de la operatividad, de la producción. Que día a día, día y noche, está aparentemente en producción. A veces me preguntan, ¿cómo está la puerta? ¿Está parada? Claro que no, todos los pozos siempre están en producción, y ahí estamos las empresas que tenemos que estar siempre trabajando para esta producción de la Cuenca Neuquina. Y luego, en otros sectores, bueno, porque ustedes van a construir también uno, como lo dijo Contardi, uno de los edificios de este distrito tecnológico, de este polo tecnológico, con lo cual, ¿la parte del desarrollo urbanístico también vienen desarrollando mucha actividad en Neuquén? Sí, desde sus inicios, también empresarialmente, y con mucha integridad, honestidad, y encima desarrolló la actividad, y siempre reinvirtió en nuestra provincia, en nuestro país, en infraestructura pública, ¿no? En las empresas actuamos en sociedades, y siempre es sano estar permanentemente aportando toda nuestra posibilidad de inversión para mejorar las comunidades donde operamos, ¿no? Trabajamos, invertimos en barrios cerrados, en hotelería, en shopping, en infraestructura. Hoy nos toca este tema que nos invita a la municipalidad con una gran motivación, y dijimos que sí enseguida para poder invertir en uno de los edificios del polo tecnológico que aporte a un conocimiento, y también con un poco de experiencia, sabemos que el conocimiento es el que nos lleva a otro lugar. Las personas somos las que tenemos la capacidad de desarrollar cosas, la ingeniería es aplicar el ingenio, y bueno, y tener esto en Neuquén, como mencionó Gastón, con acuerdos con otros polos tecnológicos, de otras ciudades, de otros países, nos va a dar mucho más de información, de conocimiento para aplicarlo, mejorar esta riqueza que tiene Neuquén y la Patagonia, que también hoy es vaca muerta, pero también la Patagonia tiene muchos renovables y muchos caminos a recorrer en muchas de las riquezas que el mundo de la energía brinda, ¿no? Bien, Leo. Diego, ¿cómo te va? Mira, vos dijiste al comienzo de tu exposición que tu compañía estaba vinculada al desarrollo petrolero y hoy en día abocada a los combustibles no convencionales, o sea, el fracking, y se habla mucho del escalamiento de estos procesos en cuanto a gente, vos dijiste, soluciones a los procesos, para que tengamos una idea, un equipo de perforación, ¿qué gente involucra? Porque entiendo que la logística es muy complicada y ese servicio que abastece, me imagino que debe ser de mucha mano de obra. Sí, sí, la actividad de Batagonia no convencional involucra el método del fracking como completación, que por sí es un método que se viene implementando de siempre en la industria, no es lo nuevo, quizá ahora algo más grande, pero muy controlado y con toda seriedad y profesionalidad, ya lo digo que las empresas siempre estamos a la altura de no contaminar el medio ambiente, usar esa aplicación de agua para fracturar la roca en un sistema cerrado, en formación, nunca tocando el Napa ni nada. Ahora bien, como vos decís, hay mucho derrame de actividad, tanto en personal que ocupa la industria en un pozo que ocupa a más de 100 personas directas permanentes y el doble o el triple, 200 o 300 en forma indirecta, cada pozo petrolero. Eso es una muy buena noticia, entiendo yo, para, bueno, de ahí es que nuestra empresa funciona y todo, que derrama mucha economía, para ponerlo en, a veces yo lo explico que mucho en Arabia Saudita hay un pozo petrolero muy fácil de hacer o muy surgente que tiene mucho petróleo, hay un jeque árabe y todos los demás. Son pobres, aquí no, aquí hay una inversión y derrama y genera mucho trabajo y muchas posibilidades para mucha gente. Esa es la mejor noticia que para mí tiene Vaca Muerta, en este sentido de industria energética, ¿no? Y no solo para Neuquén, sino para el país, porque actúan muchas empresas de todos lados y por eso, volviendo al tema que nos convoca el Polo Tecnológico, es convocar a que ese conocimiento y todo esté mucho más incluso basado en Neuquén, a partir de este Polo Tecnológico, científico-tecnológico, que la municipalidad nos invita. Y volviendo al Polo y a este desarrollo, bueno, cuando yo estuve estaba en plena obra, no sé cómo son los tiempos creo que en que se pueda terminar esta obra y cómo incidió o está incidiendo la coyuntura actual, porque imagino que, bueno, lo hablábamos hace un ratito acá con Leo Wagner, que se han parado muchas cosas, al menos por dos semanas. Entonces, eso es lo que quería saber, es qué tiempos prevían ustedes para que se termine el Polo Tecnológico y si ven que se pueda dilatar por la coyuntura. Sí, la obra, como ustedes la vieron, ya está en plena ejecución, las empresas que funcionamos, independientemente siempre de la coyuntura argentina, nos tiene acostumbrados, nuestra decisión nunca fue parar, siempre para adelante, así que nuestra inversión ahí no se para, está muy bien en avance, no obstante una obra compleja, no sé, no hay una arquitectónica, edilicia civil, y ahí estamos, y proyectando en junio, mayo, junio del año que viene, estar terminándose. Hay una parte de equipamiento, espero que eso no afecte cuestiones de tiempo de entrega y demás, pero tenemos algo de tiempo para desarrollarlo, como decimos, mitad de año que viene, está muy bien planteado. Espero estar en la inauguración entonces, que pueda estar y acompañarlos. Diego, última pregunta. Lo vamos a invitar, además porque necesitamos la buena difusión, que agradecemos, porque esto es muy importante, que este edificio, este proyecto es abierto a todas las empresas, nuestra empresa al contrario, hace una inversión para compartirla con un mundo de empresas que actúan en Neuvena. Claro, porque con esas empresas, y para que se radiquen también, empresas que se puedan radicar en ese edificio. Ustedes van a, no sé cómo es el sistema, pero van al edificio que ustedes están construyendo. Construyen, entregan, o es para vender, para alquilar, ¿qué destino? Se va a alquilar, alquilar y subalquilar espacio de co-working, todos estos métodos nuevos, con un auditorio, con un working café, para que haya todo un jar de tecnología, copiando, como decía Gastón, ya que tenemos esa alianza o esa conexión con todos los tecnológicos de otros lugares, copiando esas mejores prácticas para que en Neuvena funcionen, y a los profesionales, a los jóvenes, a aquellos que tienen una idea y llevarla a cabo, van a poder alquilar un espacio y trabajar en conjunto, en equipo, con todas las empresas que están acá, porque a veces estamos todos muy aislados. Y a mí me encanta el concepto que yo lo tengo, como cultura en nuestra empresa, que es competir, pero también compartir. Así que ahí va a ser uno de los... Bueno, nos quedamos con ese entonces, competir, pero también compartir. Diego, muchísimas gracias por esta comunicación y, por supuesto, vamos a seguir siguiendo, vamos a seguir, digamos, perdón la repetición, vamos a seguir atentos al avance de la obra. Disponiendo, ayudándonos en esto. Sí, totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, a disposición. Hablábamos con Diego Manfio, Vicepresidente Ejecutivo de Ingeniería Cima Sociedad Anónima, que es del Grupo Sancor.